Nunca antes en la historia se había estimulado tanto la autonomía del individuo como ahora. Millones de personas en todo el planeta han cambiado su forma de trabajar. La explosión de Internet de forma masiva a todos los niveles de la sociedad, el papel de las redes sociales, el rol de las TIC, los nuevos estilos de liderazgo. Hoy todo eso genera estructuras en las empresas que permiten pensar una nueva forma de trabajo. Son aspectos que se ven impulsados por la convivencia de varias generaciones. Esta convivencia multigeneracional hace que el mundo laboral se enfrente a un importante desafío, donde el trabajo 3.0 parece ser la respuesta a una nueva oferta de talento. Un trabajo compuesto por una plataforma online que no requiere de un lugar físico y donde cada uno es libre para administrar con flexibilidad la relación entre su tiempo personal y su tiempo laboral. En el último año se generaron más de 6 millones de puestos de trabajo online que representaban más de un billón de dólares en trabajos realizados a través de la web. Según un estudio del gobierno de Estados Unidos, se espera que en el año 2020 el 40% de la población ya sean trabajadores 3.0. La relevancia de estas cifras ha hecho que, desde el Ministerio de las TIC y Nubelo, la compañía líder en servicios de contratación online en el mercado hispano, se crea un curso introductorio al trabajo 3.0. Necesitamos una fuerza laboral ágil, dispuesta a dar resultados a la velocidad de Internet, que es la que hoy marca el ritmo con el que crecen los negocios. El trabajador 3.0 estará capacitado para administrar el tiempo, para priorizar tareas, conocerá técnicas de comunicación efectiva, manejo de clientes y herramientas online de construcción de propuestas empresariales óptimas. En mi caso, soy un trabajador que ha logrado llegar a un mercado internacional y a clientes que han sabido valorar el talento por encima de una ubicación fija. Las organizaciones globales hoy buscan su talento sobre la base de las competencias que requieren y no sobre la plaza donde residen. Para ello resulta clave construir una marca personal basada en la reputación, que sólo la calidad de un buen trabajo logra confirmar. Pero esa marca personal, ojo, se construye con la presencia de un entorno digital, con coherencia, con persistencia y con contenidos que tengan un alto valor percibido. En este momento de la historia es muy bueno que compartas tu conocimiento, que lo hagas público. El poder ya no lo tiene quien lo almacena, sino quien lo comparte. Esa es una de las claves de la economía de recursos compartidos. Así pues, te invito a que aproveches este curso que te introducirá una nueva forma de trabajar con las tecnologías de la información. Estas permiten optimizar al máximo la ley de la oferta y la demanda de servicios profesionales y potencias los resultados de las empresas y los ofrecimientos de los profesionales. Regístrate y anímate a ser parte de la revolución del mercado laboral.